Hola mi gente, ¿cómo van? Dan, yo soy Luis el Domi. Mi gente, en el día de hoy vamos a tener un video muy diferente a todo lo que venimos haciendo. Y es que en este video quiero contarles algo paranormal que me sucedió. Yo tenía muchas ganas de hacer un segmento donde se hablara solamente de cosas paranormales, pero tienen que ser historias reales. Así que, ¿qué mejor que arrancar yo mismo contando una historia paranormal o un hecho real que me sucedió a mí? Voy a empezar a contarles la historia. La mayoría de las veces que cuento esta historia siempre se me hago a los ojos. Espero que en este video no suceda, porque siempre que recuerdo ese momento, como que se me ponen los pelos de punta. Así que si en este video me sucede eso, no me sorprendería porque casi siempre que cuento esto me sucede lo mismo. Quizás hoy no suceda porque nunca había contado la historia esta, o sea, delante de una cámara. Así que es la primera vez que la voy a contar delante de una cámara. Voy a arrancar con la historia. Bueno, este es un hecho que me pasó hace unos años atrás en República Dominicana, el país donde nací. Y fue que hace muchos años atrás, una mañana, cuando estaba yendo a trabajar, como la hacía todas las mañanas, de lunes a sábado. Ya me estoy empezando a hacer recocita. Pero como les dije, es lo normal, porque es algo para mí que, bueno, después ustedes en los comentarios me van a decir qué piensan, si conocen a alguna persona que les sucedió algo similar a lo que me sucedió a mí. Pero siempre que cuento esto, no sé, como que me agarra una cosita, se me ponen los pelos de punta y a veces se me van un poco los ojos porque esto es real. Así que ya ustedes saben, vamos a arrancar con la historia. Como les estaba diciendo, eso era una mañana normal que estaba yendo a trabajar, como lo hacía de lunes a sábado, ahí en mi país, República Dominicana. Venía caminando por enfrente, o sea, por la vereda del frente, hacia el lado de donde yo trabajaba. Y justo antes de cruzar la calle se me acerca una persona. La persona es de nacionalidad haitiana. Yo soy dominicano, de República Dominicana. Justo cuando estaba por cruzar a mi trabajo, esta persona se me acerca y me hace una pregunta. Yo estaba un poco apurado, pero no quise dejarlo hablando solo ni nada, por eso me acerqué y fui a ver qué quería el Señor. Cuando se me acerca me hace una pregunta. Me pregunta si yo no conocía a una persona que tenía un puesto de vender fruta, que era cerca de donde yo trabajaba, que supuestamente esta persona que me llamó para hablar conmigo, me dice que él era numerólogo, no sé, daba los números, no sé qué cosa. Y que según él, a la persona que andaba buscando él, él le había dado un número de la lotería para que lo jugara. Y él hizo un acuerdo con esa persona de que de todo lo que él se saque, esta persona le tenía que dar un 10%. Según el señor este que me detuvo, me dijo que esta persona jugó el número que le dio el numerólogo, no sé qué sería. Y a esta persona, según esta persona, el que se sacó el premio, no cumplió con su palabra. Y él lo andaba buscando para eso. Así que, bueno, él lo andaba buscando para eso y la persona no aparecía. Él me preguntaba a mí si yo lo conocía. Él me dijo, es una persona que trabaja acá a la vuelta en un supermercado de una marca muy conocida de República Dominicana, que no voy a decir el nombre. Yo le decía, el supermercado lo conozco, pero a la persona no la conozco. Bueno, mientras yo estaba hablando con esta persona, se acerca un tercero. O sea, otra persona, también de nacionalidad haitiana. Y se acerca. Y el señor este, el que me detuvo a mí primero, le pregunta a la otra persona que llega, que llega, no conoces, tú no conoces a esta persona, a la que trabaja en el supermercado X, que yo le di un número de la lotería para que lo juegue. Se sacó el premio y tenía que darme un 10% porque yo acordé de eso con él y la persona no aparece. Y dice el tercero, el que se acercó después, sí, yo lo conozco. Yo lo conozco, es fulano, tiene estas cualidades. Entonces, el día, ah, sí, ese mismo es. Entonces, cuando esta persona, el tercero que se acerca, confirma de que si la persona existe, ya yo empiezo a creer. Empiezo a creer de tonto, ¿no? Empiezo a creer. Entonces, bueno, no puedo decir, yo nunca había escuchado a alguien que le hubiera pasado algo similar a esto. Por eso yo, inocentemente, en ese momento creí, aparte, yo era muy chico en ese entonces. Porque como les dije, esto pasó hace muchos años atrás. Pero siempre que cuento esta historia, por más que pasen años, siempre me sucede lo mismo. Me genera como una sensación muy extraña porque es algo que viví en carne propia. Esto no me lo contaron, lo viví yo. Así que bueno, les sigo contando. Bueno, entonces, como les dije, cuando esta persona, el tercero, se acerca y confirma que esta persona sí existe, y ahí como que yo empiezo a creer y, pum, decía, ah, pero parece que es verdad que se sacó el premio porque estas dos personas no se conocen y aquel está confirmando de que sí. Para mí no se conocían porque uno vino, o sea, vino uno, el otro apareció a ratito. Y bueno, entonces, cuando él confirmó eso, esta persona, el numerólogo, supuestamente numerólogo, dice, mira, yo puedo hacer a ustedes, ya que estamos hablando, les puedo dar unos números para que los jueguen en la lotería y se sacan algún premio y ustedes saben, no tienen que hacer lo mismo que hizo esta persona que ando buscando. Y yo, bueno, dije, yo que no quisiera sacarse un premio. Y yo no soy muy de jugar números ni nada de esas cosas, pero me denté. Y el otro también dijo, dale, dale de una. Entonces, cuando yo vi que el otro se motivó a hacerlo, yo dije, bueno, yo lo hago también, no pierdo nada. Así que si usted quiere, denos los números y los jugamos. Y obviamente que no le vamos a hacer lo que hizo la otra persona, dijimos nosotros. Así que, bueno, entonces la persona dijo, este, vayan a buscar un papelito blanco, que tenemos que hacer algo, un pedacito de papel, cualquier pedacito de papel. Yo, la otra persona y yo fuimos a buscar un pedacito de papel. Cuando lo buscamos nos acercamos a esta persona, al supuestamente numerólogo. Y bueno, buscamos el papel, el numerólogo, este, o el supuestamente numerólogo, nos dijo, tienen que agarrar un poquito de tierra, de tierra común, tírenle en el papelito y revuélvanla, revuélvanla, revuélvanla. Entonces nosotros agarramos cada uno un poquito de tierra, la revolvimos. Entonces él nos dijo, tenemos que ir... Ya me están empezando a ver los ojos. Ok, ya me estoy empezando a acordar. Bueno, esta persona dijo, tenemos que ir más adelante, tenemos que ir más adelante. Tenemos que ir más adelante, en unas cuadras, tenemos que ir allá a la vuelta, para ver como les dije, esto es real, esto, por eso me está pasando eso. Siempre me pasa lo mismo, pensé que al ser delante de cámara quizá no me pasaba esto, porque esto fue algo real que me pasó. Bueno, como les seguía contando, bueno, la persona dijo, tenemos que ir acá a la vuelta, nos sentamos, tenemos que hacer algo para, para, no sé, no sé, no sé qué quería hacer, pero la cosa es que le hicimos caso. Fui yo, fue la otra persona, y bueno, nos sentamos en un lugar donde había muchos edificios. Era la vuelta de mi trabajo. Era una zona muy céntrica de República Dominicana, donde yo trabajaba, y eran todos edificios por ahí, todos, calles muy solitarias. Así que nosotros nos sentamos en una esquina ahí, en un rinconcito, nos sentamos ahí, y el tipo, cuando nosotros estábamos revolviendo los papeles, nos hizo que los abriéramos, y él leyó, yo vi unas marcas así en el papel, en el mío por lo menos, en el del otro no vi que aparecían. Bueno, él leyó lo que decía en el papel del otro, leyó lo que decía en mi papel, supuestamente él lo que vio en mi papel, decía que vio algo muy malo, que apareció en mi papel, que era que, no sé, que a algún familiar mío muy querido le podía pasar algo, no sé qué cosa, y que si nosotros no queríamos que eso sucediera, teníamos que dar una ofrenda, no sé qué cosa, que él podía hacer algún tipo de trabajo para que esto no suceda. Y él le dijo, la otra persona le dijo corriendo y con mucho miedo, que yo le vi en el momento, no, yo no quiero que a mi familia le pase nada. Él agarró y le dio plata, no sé qué cosa, viste, con tiempo como para la ofrenda, para que a su familia no le pase nada. Cuando yo vi que esta tercera persona se puso así con ese miedo, ahí yo también empecé a sentir miedo. Y yo en ese día no andaba con mucha plata, porque no, andaba con lo justo y necesario para mi comida del día, y lo único que tenía era un celular, un buen celular también, que yo agarré. Yo dije, bueno, yo no tengo mucha plata ahora en mano, pero tengo este celular, te puedo dar mi celular. O sea, prácticamente le di todo lo que tenía encima, con mis propias manos a la persona. Entonces, cuando yo le di todo lo que yo tenía, más el otro le dio lo que supuestamente él tenía, él nos dijo, bueno, está todo bien, dejen todo en mis manos, yo voy a hacer este trabajo, ahora nosotros vamos a ir caminando, ustedes van a ir caminando, y cuando te van a ir caminando y cuando yo cuente tres, no pueden mirar hacia atrás hasta que yo no cuente tres. Nosotros, yo, la otra persona y yo, empezamos a caminar, solamente contamos tres segundos, y en el momento que yo me iba hacia atrás, no había nadie ya. No había nadie. Conté tres segundos, y era una calle bastante larga, o sea que no había forma, no sé por dónde, no sé para dónde se fueron las personas. No sé hacia dónde se fueron las personas, solamente tres segundos, conté tres segundos, miré hacia atrás y yo no había nadie. Entonces, cuando yo seguí caminando, seguí caminando, después me encontré con un conocido de mi trabajo que me dijo, fulano, ¿dónde ibas? Esas personas son estafadores, me dijo, eso fue lo que te vi hablando. Y dije, ¿cómo estafadores? Sí, son estafadores. Ya hay fama de que le patricieron varias cosas a personas de acá. Yo dije, ¿por qué no me dijiste? No, porque yo pensé que quizá no le ibas a dar bola, me dijeron que quizá no le ibas a hacer caso, como decimos en dominicana. Y dije, no, pero tenías que haberme dicho. Entonces, cuando sigo caminando hacia mi trabajo, me encuentro con mi jefe, mi jefe en ese momento, ¿no? Y me dice, fulano, me cansé de gritarte que vengas, que no estés hablando con esas personas, no sé qué cosa. Mi jefe me dijo, mi jefe, o sea, yo estaba, yo estaba, estaba a la calle, mi jefe estaba de un lado de la calle y yo del otro lado. Supuestamente mi jefe me gritaba fuerte, 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 que viniera, que no estuviera ahí, que viniera. Y nos separaban a nosotros, no sé cuántos metros, a ver, deben ser cinco metros, no creo que más de ahí, porque de calle en calle, no sé, las avenidas a veces son un poco más amplias que las calles normales, pero era muy cerca que estábamos. Y según mi jefe, me estaba gritando fuerte, fuerte, y yo nada que escuchaba. Yo pienso que en el momento, ya yo me le cerqué a esta persona, no sé qué hizo, y por eso que yo pienso que me habrá hipnotizado, porque como les dije, mi jefe se cansó de gritarme, y estábamos cerca, a una distancia muy cercana, y yo no la escuché en ningún momento. También supuestamente la persona que me encontré más adelante, que era un conocido cercano a mi trabajo también, tipo como estaba haciendo señas, todo, para que viniera, y yo en ese momento que empecé a hablar con esa persona, ya como que ya no sé, ya no sabía de mí ya. Pienso que me hipnotizaron también, porque en el momento que yo, que nos sentábamos nosotros con el otro, yo le entregué todo, le entregué todo sin resistirme y sin nada. Como les dije, para mí yo estaba prácticamente hipnotizado, porque me llamaban, me gritaban, no escuchaban nada. El tipo me dijo cualquier cosa, y yo entregué todo sin ningún problema, así, sin nada, así. Me dijo, en el momento que me dijo eso, yo le entregué todo. Cuando la persona contó hasta tres, como les dije, cuando venía caminando, solamente hasta tres, en una calle bastante larga, no tenía pasillos, no tenía callejones, ni nada, no había forma por donde la gente se desaparecieran o se escaparan. Porque como les dije, era una calle, que era una avenida, que había locales, todo, y no tenían forma, no tenían escapadera, y yo no encuentro una explicación a cómo esas personas se desaparecieron así. Porque conté solamente hasta tres, y cuando miré para atrás no había más nadie. Así que, esta sería la historia. Por eso yo creo, si a alguien le pasó algo similar a lo que me pasó a mí, lo puedo dejar aquí en los comentarios. Como les dije, esto es algo real, verdadero. Así que yo hace mucho quería hacer un segmento así, hablando de cosas o historias paranormales, o hechos reales que a alguien le pasara. Así que bueno, yo arranqué yo contando una de mis historias, porque tengo otra que la voy a contar más adelante, pero esta para mí es una de las más impactantes. Igual, las dos son muy, muy, muy... La otra es más cortita, pero la verdad que las dos son cosas que siempre que lo cuento me pasa lo mismo. Así que, bueno, no te voy a decir si te gustó el video, porque no sé si a alguien le pueda gustar esto, porque la verdad que para mí fue algo muy desagradable. Así que igual si te gustó el video, o la historia que te conté, puedes dejar tu me gusta, también puedes comentar. Si tienes ganas de contarme tu historia también, yo con mucho gusto te escucharía. Así que también alguno que tenga alguna historia así, parecida o similar, o cualquier tipo de historia paranormal que vivió, así me la puedes contar, se pone en contacto conmigo y me la cuentas, así otras personas conocen tu historia. Así que esto sería todo por hoy. Y ustedes saben, nos estamos viendo la próxima. Yo soy Luis Eldomi. Muchas gracias por el apoyo.